¡Conduche tu p***! ¡Mamá te desbloqueaste! ¡No! ¡Jamás te he copiado! ¡Ey, no! ¡Ey, Jani, no te haces bajada! ¡No te lo puedes inventar! ¡La basura! ¡La basura! ¡Saca tu p***! ¡No te haces mamila! ¡Basura! ¡Basura! ¡No, Chef! ¡Sí, Chef! ¡No me gusta la java! ¡Me gusta el chorizo! ¡No, vente! ¡Mi perro! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡Bienvenidos una vez más a la tercera edición de MasterChef! El día de hoy venimos desde Asia hasta Mazatlán para cocinar una hamburreza. ¡Ja, ja! ¡Amburreza no mexicana, chicos! Ya sabemos que tenemos dos equipos. Pero antes que nada, déjenos saber si les gusta MasterChef con un pulgar arriba, chicos. ¡De modo de la bienvenida a los dos equipos competidores! ¡Ja, ja! ¡Vengan acá! Ok, chicos. Como es evidente y es tradición en el canal, las capitanas y dueñas del Canal Team Boss. Eloisa y Kenya Oz son las capitanas de los equipos. ¡Bien! ¡Presente en su dueto, por favor! ¿Cómo nos llamamos? Eh... ¡La rica hamburguesa! ¡Ay, ya nosotras! ¡Primonio! ¡La rica concha! ¡Nosotras somos las Huertas Berrón! ¡Muy bien! ¡La rica hamburguesa! ¡Ah! ¡Uy, no, no, no! ¡Qué día de hoy, como ya dije! ¡Señor, callados! ¡Mandos fuera atrás! ¡Callados! Que los alimentos pueden recibir sus bacterias de los cinco. Por favor, dígame. ¿Qué platillo viene a hacer, señor? Una hamburguesa. Recuerden que los puntajes empiezan desde que se paran en la mesa. Manos enfrente. Las palmas, donde las pueda ver, señor. ¡Las palmas! ¿O todas las palmas? ¿Qué es eso, señorita? Un luna. Pensaba que era mugre, pero es un luna. Un cocinero debe empezar con sus manos cien por ciento limpias. Por favor, dígame a las tres, ¿qué platillo vienen a hacer? ¡Una, dos, tres! ¡Amburguesa! ¡Sácame a este payaso de aquí! ¡Sácame a este payaso! ¡No, en mi equipo! ¡Menos tres puntos menos vos! ¡Hala! Una hamburguesa. Los cocineros me tienen que sorprender con su hamburguesa. Creatividad, sabor y terminar a tiempo. Y sobre todo, la higiene. ¿Listos cocineros? ¡Listos! Sus manos al centro. ¡Que gane la mejor! ¡Listos! Los cocineros están a punto de comenzar con su platillo. Voy a especificar rápidamente las reglas, señores. Solamente un cocinero puede pasar al área de cocina. Por supuesto que el cocinero que esté copiando paso a paso o ingredientes de los otros cocineros, puntos menos. Vamos a pasar. Durante toda la elaboración de los alimentos vamos a estar bajando puntos porque un cocinero mediocre no está en esta cocina. ¿Se creen listos? Sí. ¿Se creen listos? Sí. Comenzamos en tres. Dos. Conduce tu ****. Yo soy el Masterchef. Tú eres un aprendiz. Dos. Evítate el perdón para el final. Uno. Dos. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 Nosotras, no! Aquí vamos a poner el relojito donde vamos a dar cronómetro porque solamente tiene 30 minutos para elaborar el platillo. ¿porque se está pasando ella? ¿porque si hay más despacio? ¿qué estás haciendo allá? una cocina limpia resultado de un buen alimento vamos a ir al menos le voy a comprar dile con una licencia es hijo de Luis Miguel ya está por favor y viene vestida de pitufo ¿De qué escuela viene usted señorita? No, de té ¿De qué escuela de cocinero digo yo? De Roma ¿Cómo se llamaba señorita? Roma ¿Y ahí no le enseñaron a partir lechuga? ¿Qué le enseñaron? ¡Ay es cierto! ¡Cabado, carca! ¡Cabado, carca! La creatividad de sus platillos es lo más importante Una cosa puede ser la diferencia ¡Wow señorita! ¡Wow papas en forma de corazón! Punta extra por favor Dígame por favor ¿En qué proceso para su hamburguesa se encuentra señor? ¿En qué proceso se encuentra? ¿Qué estás haciendo? Estoy uniendo todos los ingredientes importantes Por favor dime los nombres de los ingredientes Primero es la carne de res molida Un huevo El ajo en polvo Muy bien señor Muy bien señor, vamos muy bien ¿En qué te inspiraron tus papas señorita? Mi corazón ¡Dame pimienta! ¡Eh! El Roma está copiando todo lo que le he hecho ¡Vamos aquí un plagio! ¡Ey! 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 ¡Señorita ¡Señorita Kenia! ¿Usted lavó sus manos? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¿Pero quién me lo asegura? ¡Yo sí! ¡Puncha! 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 Señores por favor no vayan a sus cochines a la cocina ¡No vayan a hacer el ridículo! El ridículo en sus canales propios Aquí estamos en un canal colaborativo ¡Ah no! ¡No suman videos! Les recuerdo que solamente tienen 30 minutos Señora Nube ¡Ayude a los cocineros por favor! ¿Por qué no me va a faltar? ¡Yo vi un poquito lo que voy a decir nomás! ¡Por favor no me asedita! Señores ya recuerden que una cocina limpia es la base de un buen cocinero ¡No lo lavó el cilantro! ¡No lo lavó! ¡No lo lavó! ¿Usted vino a ver que está siendo el otro o qué? ¡Estoy ayudándole señor! Pero yo no ocupo ayuda o tengo un letrero de ¡Ayúdame mercero! ¡Ayúdame a pasar el teléfono lo que deben hacer! ¡Ayúdame un consejo señorito! Son dos cocineros Es una sola hamburguesa ¡El otro puede ir haciendo las papas! ¡Exactamente! ¡Señor póngase a bozal que va a britar tu hocico! ¡A tu ya! ¡Póngase un tapabocas! ¡Ya no! ¡La basura! ¡La basura! ¿Qué? ¿Ya lo junté? ¿Y eso? ¿Ya lo junté? Imagínate cuál es la hamburguesa que tiene como el plástico ¡Santa! 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 ¡Mira la boca tanto! ¡Cuánta cosa nos ha metido a los picos! ¡Se acerca al santen! ¡A tu le hace mucha pocarina! ¡No puede dar tips! ¡Basura! ¡Si le doy un tip! ¡Basura! 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 ¡Señor chef! ¿Y cuál va a ser nuestro premio? ¡Pues señor! ¡Tengo 19 años! ¡Perdón mi chef! ¡Perdón! ¡No soy tu chef! ¡Soy mi chef! ¡Basura! 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 ¡Se ve bien la pizza señorita Keniaos! ¡Yo voy a hablar a mí bien si queréis a por el slime que está haciendo Keniaos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué tal señor? ¡Esta! ¡Va muy bien el pastel ceviche de atún señor! ¿Le vas a poner un poco de leche? ¡Está bien el ceviche de atún! ¡Eso es lo que se tiene que hacer realmente! ¡Ey! ¡No eso! ¡No eso! ¡No eso! ¡Bien! ¿Quiere un partido para ti? ¡Por favor Alfredo! ¡Vale! Voy a hacer una pregunta individual para... ¡Punto menos! ¡Para el equipo de ellas por favor! ¡Tenemos aquí un soplón! ¡No chef! ¡Sí chef! ¡No! ¡Vamos a preguntar individualmente! ¡Ah! ¡Señor Alfredo! ¿Qué hoy siente usted al elaborar este platillo? Realmente me siento muy bien porque siempre ha sido mi sueño hacer hamburguesas. Me quería dedicar a esto de amor. ¡Qué bueno que no lo hizo señor! ¡No se le da! ¡Muy bien! ¿Puedes comparar? ¡No juzgamos el libro por la corta! ¡Al final! ¡Eso es muy cierto! ¡Eso es muy cierto! ¿Qué lo hizo? ¡Ah! ¡Mande a mi chef! ¿Usted qué siente al elaborar este platillo? ¡Estoy muy feliz! ¡Me voy emocionada! ¿Por qué voy a hacer una pregunta? ¡Punto extra por favor! ¿Qué tiene sentimiento al realizar un alimento? ¡Yo también lloro! ¡Punto extra porque sí! La limpieza es muy importante. ¡No te puedo premiar por algo que se debe de hacer señorita! ¡Ay ya no pasa! ¡Señorita Genio! ¿Qué siente usted al elaborar este platillo? ¡Ay! ¡Me siento muy feliz! ¡No me gusta nada! ¡Porque la gente que le va a gustar mucho! ¡Lo estamos haciendo con todo corto! ¡Confianza! ¡Punto extra por favor! ¡La confianza es primordial! ¡A mí pregúntame! ¡Ya cállate! ¡Samanta! ¡Mateche! ¿Qué siente usted al elaborar este platillo? ¡Me siento muy feliz ya que yo te entrara mucho por ese momento! ¡Esto con mucho amor! ¡Muy bien señorita! ¡A mí pregúntame! ¡Por favor díame señoras perdón! ¿Qué espera usted al concluir con su platillo? ¡Eh! ¡Que le guste a usted! ¡Es lo más importante! ¿Y usted qué espera ganar con esto? ¡Su felicidad! ¡Su felicidad es más importante! ¡Punto extra por favor! Si lo que quiere el punto le damos punto ¡Ahí está! ¡Mande el aceite o en el chiquito al lado! ¡Muy bien Eloy! ¡Estamos juntos! ¡Esto es para la señorita! ¡Laba sus manos! ¡Barry Pro! ¡Tenemos que restarles tres puntos! ¡Porque las compañeras no pueden estar en la cocina! ¡Vente para hacer las papas! Alfredo vente para hacer las papas ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sate! ¡Dímese las papas! ¡La señorita es mujer! ¡Pues seguro! ¡Seguro! 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 ¡Vete! ¡Ven partiendo más papas! ¡Ven partiendo más papas! ¡Ven partiendo más papas! ¡Es tamañosa! ¡Tamañosa! 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 ¡No es pariente de Alfredo! ¡Ey! ¡Se están ayudando aquí! ¡En claro que no! ¡Qué pedo! ¡Hagate para allá! ¡Mero! ¡3 puntos para equipo de queñor! ¡No toquen! ¡Señor! ¡3 puntos menos para equipo de queñor! ¡Bien! ¡Tiene que haber comunicación entre los de chicos, señor! Ya, espera un momento, no más deja esto, dejo esto y ya. ¡Ajá! ¡Venimos aquí un camarógrafo muy flexible! ¡Una piucha por favor para el camarógrafo! ¡Es Madrid! ¡Flexo! ¿Cómo le gustan las papas? ¡No me gustan las papas, me gusta el chorizo! ¡Eso! ¡Puta el camarógrafo en el japon! ¡Uh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias de que no te gustan las salchichas! ¡Cuidado con quien va a la cocina diciendo! ¡Wow! 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 ¿Cómo vamos, señor? Mi chef, ya le contaron que usted es el mejor chef del mundo. ¡Claro que me lo contaron! ¡Mi madre me lo dice! Lo que vamos a seguir es darle forma a la camarógrafo. Muy bien. Miren, no como esa. ¿Ustedes van a hacer un caldo de aceite? ¿Por qué me llegó el sartén? ¿Yo no? ¡Vamos, mi chef! ¿Pole mucho aceite a caliente? Si es el dulce, es el de la locha. ¿Locha? ¡Ah! ¿Es que? ¿Es que? Va a poner las papas ahí. ¡Papas a la natural, ¿verdad? Sí. Muy bien, señorita. ¡Dietética! Muy dietética. ¡No! ¡Pues tienes mi dieta! ¡No ves que voy a desaparecer! ¡Me está estorbando! Me gusta que me quepa en la boca. ¡Ah! 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 ¡Ya lo pagó! ¡Ah! 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 Salte! ¡Pérate! ¡Ahí se puede! ¡Sí, cambia, cambia! ¡Wow! ¡Señores! ¡기자bata! ¡Ya les llevo! ¡Muy bien! ¡Sal! ¿Tienes permiso? ¡Dame el piso! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Lochitas son muy poquitas! ¡Lochitas son muy poquitas! ¡Lochitas son muy poquitas! ¡Son tres! Voy a hacer más de las otras. ¡Fue la pared de la llama! Vemos que la carne y el tipo de las señoras de la huerta va muy bien. ¿Y eso? ¿Usted le va a hacer tres hamburguesas o una hamburguesa? ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Hoy nuestra carne! ¡También burdo! ¡También burdo! ¡No! ¡Todavía no las pongas tú! ¡Tú concéntrate en las ten! ¡No! ¡Está muy contruido! ¡Vamos! ¡A la mitad del tiempo señoritos! ¡La mitad del tiempo! ¡Y yo veo el mal más crudo que mi mamá! ¿Y si? ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Ni me acuerdo! ¡Por favor váyanme comenzando con el pan! ¡Comer, comer, comer! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya no faltan! ¡Ya no faltan! ¡Ven! ¡Los alimentos no se avientan en la cocina! ¡No se los iba a aventar! ¡Pero te digo! ¡Les ruego por favor que los alimentos que ya no están utilizando se guarden en el refrigerador! ¡Porque voy a bajar juntos y no los va a dar en menos de 10 segundos! ¡10! ¡No! ¡9! ¡8! ¡7! ¡5! ¡4! ¡3! ¡1! ¡2! ¿Qué está haciendo señor? ¡No sirve! ¡Pero que se me quede! ¡No te vayas a acabar calzado! ¡No te vayas a acabar calzado! ¡Es que donde las pongo entonces! ¡Qué bueno que hará malas pastas! ¡Acabo de poner el... ¡Pásen las hamburguesas a las pastas a otra! ¡Hay mucha presión en la cocina! ¡Aquí a un día te ocurre veniste! ¡Como la carne, como la carne! ¡Está bien, está bien! ¡Ya paquete la verdura! ¡Ya! ¡Y seguimos echando el aceite tipo rica hamburguesa! ¡Ya lo ven! ¡No tienes que esperar que se caliente el... ¡Ok! ¡Ustedes no les sobró carne! ¡Pues me hicieron 3 malditas bolas de carne! ¡¿Qué le van a sobrar?! ¡Pues solo te recuerdo que tienes 13 minutos para concluir con esto! ¡Lochita! ¡No llegué a la mitad de cada! ¡Date cuenta! ¡Déjalo ir! ¡Déjalo ir! ¡Ya está la presentación! ¡Aquí está el cilantro! ¡El ingrediente secreto vaya! ¡La carne se cocó a la reflexión! ¡Sí tiene sus manos limpias, ¿verdad? ¡Claro chef! ¡Claro chef! ¡Con esa hamburguesa siento que estoy en la Panamá! ¡Pállame el diseño por favor mi hija! ¡Wow señora! ¡Muy buen diseño! ¡Tenemos mucha creatividad por parte de la señora de la huerta! Debido a que estamos... Debido a que estamos muy cortos de tiempo Me veo en la necesidad de ser buena opción Y dejar pasar a los dos cocineros a la cocina ¡Tienen 5 minutos! ¡Ven Alfredo! ¡Ya está la vista! Los cocineros de rica hamburguesa Tienen pequeños problemas de comunicación y de tiempo Por eso es que definitivamente Pasó esto para acá lo chef De que ambos cocineros pasen a la cocina ¿Qué? ¡Ah no manches! ¡Ah no manches! ¡Ah no manches! Te voy a dar la oportunidad de que 4 cocineros puedan permanecer dentro de la cocina ¡Alfredo los pares! ¡Ven! ¿Qué vas a hacer los pares? ¿Tienen cuánto tiempo señores? Repíteme ¡Ay! ¡Cuidado! 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 No lo van a necesitar 5 minutos No me gusta el tomate ¿verdad? Así que no lo sé por favor ¡Casi vale! ¿Por qué lo estás partiendo? ¡Ay! ¡Ciérame la basura por favor! ¡Papá! 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 Vemos a los cocineros un poco preocupados por su platillo Pero es que no hay comunicación El equipo de rica hamburguesa Antes de comenzar con el video estaba viendo un video Y ni así fue con el platillo La que no iba a ser la mejor ¡Señores! No recuerdo ¿Quién quiere que le pase la hamburguesa? Ya me voy por ahí ¡Aquí falta la bebida! ¡No puede haber hamburguesa sin una coca! ¡No! ¡No! ¡Es el queso! ¡Que estupen las otras papas! ¡Quiero una cocina limpia! La presentación de cada platillo ¿Quieres tomate Alfredo? ¡Ah! ¡Lo tiramos! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Métela! 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 Alfredo, métela ¡Puedes meterte a la cocina! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, no manches! ¡Ah, no manches! ¡Cinco minutos más! ¡Aquí no se trata de un líder o no, señor! ¡Sino de trabajar en equipo! ¡Por favor, señor! ¡No quiero sonar homofóbico! ¡Pero por qué se llene con falda! ¡Muy malo, choso! ¡Te gusta la falda! ¡Muy bien! ¡Punto este! ¡Por aquí somos inclusivos! ¡Aquí somos fanáticos de la comunidad! ¡Ah, no manches! ¡Aquí tiene papas! ¡Aquí tiene papas! ¡Aquí tiene papas! ¿Tiene papas de tomate nada más? ¡No puedo empezar! ¡Se me gusta que ya ponte un chitra! ¡Sí, te lo vas a tomar! ¡Está ocupado nomás! ¡Ay, no se pasen! ¡Cuatro minutos! ¡No, no se si les acusa Danila! ¡Si ustedes son amigos de los videos decimos suscríbase a este canal! ¡Si por casualidad dentro de este canal! ¡Suscríbase también al Danila! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por favor, que cuando me la voy a comer no se helada ¡Ya! 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 ¡Tres minutos! ¡Vamos! ¡Pero dónde está el pan! ¿El pan no está? ¡Es que la hija está ocupando esa cosa! ¡Eeeeh! Si, en la cabeza lo tenía, que no hacía las copias diferentes ¡Ahhhh! ¡Aquí ya pon la botella! ¡Tres minutos! ¡Me parece que los chef de falda! ¡Nos van a quedar cortos! Se está quemando, se está quemando ¡Eee! ¡Alfredo se está quemando! ¡Un minuto señores! ¡Señor, no! Perdón mi señor, ya no puedo ¡Ya, vámonos a ver! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡No! ¡Más! ¡Más! Hágalo en un plato chiquito, para que no se vea solo ¡Hágalo en un plato chiquito! ¡Para que no se vea solo! ¡Ven a la leche! ¡Veo la cocina sucia! ¡15 segundos! ¡Veo la cocina sucia! ¡5, 6, 57, 85! ¡Veo la mieta sucia! 5 segundos, yo te veo la mesa sucia, 5 segundos, los corazones se han roto, porque la ch** me esta sucia, cuida el tiempo, las manos no me las puedo ver, hey, 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 Te quiero la búrgueda, entonces, ¿sabes? Nos encontramos, en la valoración de sus alimentos, afortunadamente o desafortunadamente, el equipo de Rikamachaka, Riness hamburguesa, no termino a tiempo y me quedo a ver a El equipo de las señoras de la puerta Vemos un muy buen resultado Astorita Vamos a comenzar Acérquense los capitanes del equipo En 20 segundos Cómo se siente al realizar ¿Quiere pasar al otro o usted quiere hablar? Esa cosa es linda En 20 segundos Dígame Ey pongan atención En 20 segundos Dígame cómo se siente Al ver su resultado 1,2,3 Me siento muy pleno porque fue una buena competencia Trabajamos muy bien en equipo Y creo que utilizamos los ingredientes perfectos Para poder hacer que esto tenga mejor sabor Muy bien ¿Es todo? Misma pregunta Pues yo me siento muy satisfecha Porque nosotros si trabajamos en equipo Se puede notar, o sea no necesitamos Que investiguen mucho, vaya Y le siento muy feliz Porque sé que me va a gustar Muy bien Ambos expresaron muy bien Pero sabemos cuál de los dos tiene la razón ¿Cómo se agregaron más extra? El equipo de rica hamburguesa Por su expresión lírica Tiene un punto que de... Más tres puntos El equipo de la señora de la huerta No dijo mentiras Habló bien Más cinco puntos Acérqueme a sus platillos por favor Vaya, estoy orgulloso de él Vamos a calificar su decoración Señor y señora, ¿en qué se inspiraron para la decoración de su alimento? En el amor En el amor que nos refleja a usted Muy bien señorita Pues en decoración sus papas sí están muy bien Sí, pues las hicimos pensando en usted De cada categoría un máximo de cinco puntos Entonces, las papas del uno al cinco tienen un... Cuatro La hamburguesa tiene un... Dígame si es una torta o una hamburguesa señor O un nugget grande Es muy rico la hamburguesa, es una hamburguesa Ah En la hamburguesa... Pues se tiene una hamburguesa para clase media Se venden muchas Sencillas Nosotros las hacemos y se venden mucho ¿Sí? ¿En dónde? Me gusta mucho la hamburguesa ¿En dónde? En Italia Ah, en Italia Pues tiene dos puntos Suma... ¿Seis puntos? Gracias Pasen por favor ¿En qué se inspiraron en su decoración? ¿Qué es lo que más le gusta hacer, Che? Y que sabemos que algún día va a llegar ¿Y a qué se refiere? Algún día llegará, ¿no? Algún día llegará Muy bien Vamos a sumar Porque aquí no solamente tenemos papas Sino tenemos también salchichas asadas Las salchichas tienen una decoración de cinco puntos Excelente esta decoración Las papas pues son muy tradicionales Me quedaron cortas Uno en decoración Un total de once puntos Vamos a pasar a probar los alimentos Y como no se decide cuál voy a probar primero Los que van a traer a jugar piedra, papel o tijera Una, dos, tres Piedra, papel o tijera En la zona de una de de... Yo prefiero Vamos a pasar a probar primero su hamburguesa Por favor póngale un nombre a su alimento Agremurguese Agremur creativa Primero vamos a probar la hamburguesa Tienes que probar todo A simple vista chicas esta hamburguesa tiene una muy buena textura Flujiente Aguadita diría yo Vamos a probar a una cuenta de tres Cuéntame por favor Uno Uno Dos Tres Es mi receta Quiero decir que esta hamburguesa todo esta bien Menos la carne La carne por dentro me sigue cruda Tiene filadelfia Tiene filadelfia por dentro ¡Wow! No sabía Páñamela por favor Páñamela La puedes probar otra vez Y ver si sabía Eso era Eso era La filadelfia No hombre mijo ya retírense Casi seguimos con el video Sí es evidente Vamos a probar las papas Gracias ¿Te echaron sal? No porque cuidamos su salud El sodio es malo El sodio es malo ¿Qué es mis arterias huevos? ¡Ay! Huevo No hombre La verdad no me voy a sentir mal de probar esta hamburguesa No como calificar esta Calificar esta hamburguesa porque Felicidades Se quedan en mi atleta Mi chef yo siempre quiero entrar a su cadena ¡Ay! Tiene lechuga Cebolla ¿Quién es la chef? No le gusta No es que a ustedes les dije que no me gustaba La voy a probar y donde yo me envenenen Ustedes me van a llevar al **** Haciendo Una Dos Tres Delicioso Sienta la textura es lo más rico Tres Cael Guau 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 Si Tres Yo no me quiero adelantar cabrón Te esta volando de usted Che Eres linda La verdad es que la hamburguesa me sorprendió Probable también Más columna son rabudas Pero bueno, tu también mija Las bebidas me parecen una grosería Pásame agua, agua natural Che, yo le traje aquí No lo veo mija Esta la va a comer Mario Barro Porque es para gente que le gusta mucha comida Peso, pepperoni Carne, cebolla, todo mas No te de cebolla, pero no le gusta el aguacate ¿Verdad Mario Barro? El Matrix de las cámaras Me encanta probar las papas Esta crudisima esa mija Esta cosa parece un chicle Pruébala, pruébala a tu también Pruébala, abre la boca A mi si me puso A mi si me puso Agüenta, agüenta por acá que te las tres a ver Le pedimos por favor la presencia Al notario público Es nivelable Para que nos diga las puntuaciones Para el equipo de Alfredo es Leloiza En el proceso Les quedo un menos nueve Y el otro equipo señor Menos cinco Quiero felicitarla La verdad se me hace mucho Ya quede malita la de la cebolla Ya se me esta bajando la de Chef y ya me estoy volviendo yo chicas Entonces pues se me hace una grosería La verdad que en otros programas hemos visto el desempeño de ambos equipos muy bueno En esta ocasión nos quedaron cortos Podemos cambiar Por eso están descalificados Por ende las chicas de la huerta son nuestras ganadoras Como en esta ocasión estamos en bajos recursos no tenemos un premio Pero la señorita Samantha esta aqui por una razon Que sera Cinco segundos de suspenso En que canal esta usted señorita? Bienvenidos a ti ¡ wo the cameras! Ba bus, pa bus Da bus, la vuelta ¡Chicas! ¡Señorita aumento en la excelencia! Más personas más amor Sortuna como te siento Un plenito Muy feliz No llores cuando llore because aparte de haber hecho una burguiza riquisima Aylos Chicos, si les gustó este video, denle like. No olviden seguirnos en todas nuestras redes, sociales que estarán apareciendo aquí en este momento, la de todos ustedes. ¿Cómo se tienen? ¿Cómo se tienen? ¡Ya! A los canales también y todos, ya lo tenemos desde la pieza de aquí. ¡Abre! ¡Nos amamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Nos vemos!